¡Cuál pinche Sifu, ni qué la verga, güey! Es más, voy a banear la palabra Sifu del chat, güey. No quiero volver a escuchar de ese juego. Mau, ya fuera de mames, hijo, ahora es el Sifu. ¡No! ¡Hago de decir que no! ¡Nunca! ¡Nunca, la verga! ¡Nunca! Ruleta rusa.